¡Roy de respuestas del POTAN! Bien, la tercera de la publicación. Vamos bien, creo. Vargas, Diego, Schuber, David, 600, comentó POTAN, ¿cuáles son los gimmicks de aniversario y cómo funciona? ¿Y cuántos Raiders tienen eso gimmick? ¿Y cuáles de ellos tienen transformación en series o películas? Nota, me refiero a los juguetes que son de aniversario, como las cartas de Decay y los Raiders Watch de CEO, eso me refiero. Pero de momento solo hay dos Raiders de aniversario y lo tomo así porque aunque en algunas ocasiones algunos Raiders digan que son de aniversario como es el caso de Revice y Kabuto la verdad es que eso lo veo como un aniversario a lo de 10 años, ¿sabes? Por lo cual, y para comodidad mía, solo estarían Decay y CEO al menos al momento de grabar este video porque, obviamente, va a haber más. Ahora, sobre el funcionamiento de las Raider Cards y Raider Watches ya he hablado de ello anteriormente pero intentaré que sea entendible. Las Raider Cards no son las primeras en emplear el sistema que utiliza para identificarlas lejos de ello, de hecho. El primer Kamen Rider que llegó a utilizar este tipo de sistema fue Kamen Rider Blade y justo podemos verlo al costado de la carta con un sistema de cuadros muy similar a un código de barras el cómo detecta cada carta es mediante un escáner de un código de barras el tradicional lleva un láser rojo, desconozco como sea el mecanismo interno la luz se refleja en diferentes grados provocando diferentes colores es un fenómeno observable en un prisma la luz roja, arrojada por los lectores tradicionales de códigos de barras al hacer el clásico BEEP, significa que detectó cuánta luz acaba de rebotar o lo que se traduce a cuánta luz puede llegar a emitir lo cual es diferente según la tonalidad del color por eso usualmente es en blanco y negro tras esto esta información se interpreta en un procesador lo cual suena muy complejo pero míralo como un 1 es un número que al verlo puedes usarlo como una única unidad de algo y si le pongo un 0 a un lado ahora son 10 unidades de algo bueno, del mismo modo que tú reconoces esta unidad y 10 unidades de algo el propio procesador lo reconoce como un algo y este sistema es el mismo para los Rose Card, Rider Card y Kemi Card los cuadrados en la esquina dependiendo de donde estén se interpreta como un valor el cual permite identificar si es Taku, Lightning, Decade, The End, Hopper One o Steam Liner claro que estos utilizan el principio de un código de barras pero en menor medida incluso en esta medida reducida estamos hablando de más de 50 sonidos y eso es sólo para Blade y de hecho, Kamen Rider sí que ha empleado este sistema de códigos de barras para otras cosas originalmente Gamma Ride en la parte superior de las cartas y recientemente con una aplicación para Gochar para leer las cartas de los Kemi's claro que el sistema de cuadros también fue utilizado en otras series por ejemplo, Gossager y Ultraman por supuesto, no son pendejos y utilizan los cuadros en diferentes partes de la carta tal vez no tan visible pero sí lo suficiente para que el propio escáner pueda detectar cuáles son de qué serie por lo tanto, una carta de Gossager no trabaja en el Decadriver sin un par de modificaciones a menos que sea el Decadriver de la película porque pues ese leyó las cartas de Gossager así sin problemas sobre cómo funcionan los Rider Watches de hecho es un sistema de Riel este ha sido utilizado en bastantes cosas hechas por Toei algunos ejemplos son View, Drive, Necron y Geeks por poner ejemplos de Kamer Raiders ya que también se utilizó en Mumuyer y Lupin Ranger y este sistema es muy simple la verdad, en la parte de abajo del gimmick en cuestión en este caso el Rider Watch tiene unas protuberancias usualmente en filas de 3 que se sujetan a un riel y este guía al artefacto en cuestión para que tras suprimir los botones en una secuencia muy específica un determinado número de veces el driver o lo que sea que lo esté detectando pueda saber de qué se está tratando en el caso específico de los Rider Watches ellos tienen sus propios electrónicos para emitir luces y sonidos coordinados con la duración del sonido que emite el propio CQ Driver para dar la ilusión de una sola unidad obviamente estos sistemas no son para nada perfectos ya que en el caso de los buckles se han logrado imprimir un modelado 3D que puede oprimir cualquier número de secuencias y simplemente con una tablita que te diga cuál es cuál puedes desbloquear cualquier sonido de cualquier buckle a base de básicamente quitar un par de protuberancias de un lado y de otro esto pasó con el Desire Driver de Geeks y en muchos casos te permite llegar a escuchar sonidos no utilizados y por supuesto esto nos permitió llegar a ver cuántas pantallas posibles había en el CQ Driver y claro, en el caso del lector de cartas pues hubo gente como su propia servilleta que imprimió sus cartas para su Legend Driver porque pues, bueno, no está fácil que lleguen los sobrecitos hasta acá si te gustó este video ya sabes qué hacer comenta qué te pareció, tu pregunta y demás entre más comentarios el algoritmo más me ayuda además de que te recuerdo que tengo un disco al cual podrás unirte totalmente gratis te dejaré un enlace en la descripción además ahí te enterarás de cada cuando hago directo y recuerden no hay un juguete inhaqueable para la comunidad de Kamen Rider ¡Ah, dang it! ¡Ah, dang it!